¡Suscríbete! No, no voy a hacer lo que tú me pidas No hablo contigo, es con mi mente agresiva Ey, ustedes no se encuentran arriba Solo que el piso no está hecho ni medida Tu mente es agresiva de la porquería Y como no responde, su mente está peleando todavía Porque está el ocaso Yo soy la tercera neurona Dando el tercer guantazo Quizás no estoy arriba, quizás me falta llegar Quizás queda recorrido, quizás falta intentar Tú llegaste arriba porque aprendiste a volar Yo me siento más humano, yo disfruto escalar Tú te sientes más humano, yo me siento más persona Mi mente me apoya hasta cuando estoy en la lona Hijo de puta, esa no se decepciona Soy de las personas que me gustan cuando andan solas Andan solas esas personas Porque solo caminas en tu propia zona Caminas en una zona que impresiona Y los cinco gatos con que paras te abandonan Yo también paro solo casi todo el tiempo No es entre la gente ni tampoco en los eventos Las mayores batallas son entre pensamientos Y cuando las llamo, comprendo el entendimiento La verdad, no te voy a dar la razón No con los pensamientos, le gané la batalla al corazón No quería eliminarte, pero así se completa Y no me va a dar pena porque te vas en tu bicicleta ¿Sabes el problema de este? Sí, si se pelea su mente es porque más de una persona vive ahí ¿Sabes? Yo le gano al que estudia, al que rapea Y al que hace frío Sí, mano, este coco está fundido Hay dos al mismo tiempo Y por eso soy extrovertido Hay dos personas lidiando en este coco Que está prohibido Para que entiendas que es joda lidiar conmigo Si te llevo a dos personas Y no por fumar el bate Una pide que me mate Otra que me rescate ¿Quién hagan hacerlo en el combate? Mano, yo estoy dejando a todos los reyes en jaque Tiempo Tres, dos, uno Replica triple Tres, dos, uno Yo voy a rapear No para ganar Sino para que me tengan miedo Para que después de esta batalla No se quieran inscribir de nuevo Quieren hacerlo Se dan cuenta que así es el juego Antes yo empezaba Ahora termino Mano, los últimos son los primeros Tiempo 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 Mal, es que llevas años y aún no sabes ni mirar Oye, manito, estás mal Oye, manito, estás mal No puede pasar El radio en el mismo lugar Ya no hay dos veces que me puedan tumear No hay que ser tero Porque son malitos estos raperos Yo sé hacer drill Me lo enseñó un barbero Es verdadero No puedo hacer nada El miedo es la defensa Y con esta cara es menos peligro De lo que piensas Ten cuidado donde pisas Que aquí no sobresales Y cuando entras en el hueco De el hueco no sales ¿Quieres hablar de algo? Mano, pues tú dale La próxima vez, intenta no ignorar señales Yo arriba, no está aquí encima Mano, te juro que a ti te pones disciplina Ni siquiera me enganas si tengo en tu vida La última vez que te vuelco, me subo de comida Dale Pa' qué, pa' qué, encima brindé Encima Javier, encima saqué Rayo, no fluyes bien Y menos él Y menos él Pero como fluyo, yo tengo la enseguida Tengo la letra que solamente te dispara Son, vale, saliva Oye, loquito, el hueco es él Que mires pa' arriba Pero en esta tercera guerra El hueco se salva la vida ¿Quieren comida? Entonces pidan por favor Que saben que no pueden hacerlo como lo hago yo Con esto a las dos, yo Quieren hacerlo y esta es mi pasión No es que no fluya bien Es que lo pese con nada con el tiburón Es que parece tagado Te mordiste el anzuelo equivocado Por eso conmigo tú te has brindado No menos controles, soy demasiado Gritar no hace que sea mejor tu rima No hay disciplina Para que definan Esto es perspectiva Andes abajo Ahora arriba Ahora estás arriba Pero yo tengo la crueldad Porque estás arriba Existe la puta gravedad ¿Sabes por qué? Ese columbio estaba sucio Ten cuidado, Patricio Eso no era un columbio Tien Claudio Benedicto a la cuenta de Tres, dos, uno ¡Pasa ayer!